Gran victoria de la Unión Deportiva Ibiza, la primera de su historia en la Liga Smartbank, 1-2 en Butarque sobre Leganés. La primera acción de gol la tuvo Sabin para los locales justo al inicio del partido, pero el Vasco no pudo dirigir su disparo al fondo de la meta defendida por Germán. Avisó también el Ibiza este golpeo de Javi Pérez, tenido por Asier Riesgo. Vamos aquí a Javi Pérez y la parada de Asier Riesgo. Imágenes ya de la segunda parte, iba a abrir el marcador el Ibiza, pero primero este disparo de Fran Grima que desvía Asier Riesgo. Y ahora sí, la acción del gol, un rebote tras el tiro de Javi Pérez, la aprovecha Sergio Castell y manda el balón al fondo de las mallas. Minuto 12 de la segunda mitad, Castell partía de posición correcta, abría el marcador, poco le duró al Ibiza, 100 segundos. Más tarde llega Arnaiz y en esta maniobra consigue el primer tanto del Leganés en la temporada. Minuto 59, igualaba la contienda el de Talavera de la Reina. Pero acción de tiralíneas del Ibiza, 10 del final, el centro de Bogus y Ekain al fondo de las mallas. Minuto 80, 1-2 con el cabezazo del Vasco. Veamos aquí de nuevo el cabezazo, el gol, el Ibiza suma 5 puntos, el Leganés con la derrota se queda con 1.